Auri, nuevamente retornamos con la información en vivo, 9 y 45 de la mañana. Yo me encuentro en el Ejército de Salvación, una asociación, un grupo, una iglesia que brinda ayuda y anuncia una campaña no social gratuita. ¿De qué se trata? Estamos en compañía del Capitán César Seminario. Muy buenos días, una vez más, muchas gracias a Sol TV por poder difundir. Estamos organizando una primera campaña integral de salud y belleza para este sábado 8 de octubre a las 9 de la mañana. Vamos a tener diferentes servicios médicos como medicina general, obstetricia, exámenes. Estamos gestionando también con un centro de atención de salud, quien va a venir a dar vacunas COVID. Vamos a tener también asesoramiento legal, psicológico, corte de cabello, limpieza facial y diferentes servicios en favor de nuestra comunidad liberteña. Todo completamente gratuito, ¿no? Eso es muy bueno para la comunidad que tiene quizás alguna atención médica que desarrollar, quizás no puede ver bien. ¿Cuánta capacidad puede reunir aquí este ambiente que se va a desarrollar? Bueno, esperamos mañana recibir alrededor de 200 personas, 200 o 300 personas para poder atenderlos gratuitamente, como ya lo dijo. Vamos a... estamos preparando ya esto hace varias semanas con algunos profesionales voluntarios también que han sido parte de esta convocatoria que ha hecho el Ejército de Saludación. Así que esperamos atenderlos. Va a haber también un tema de ecografías. Amigo periodista, vamos a tener también inclusive de ecografías que en un momento y en simultáneo se van a dar. Correcto. Para todos nuestros televidentes que ya están, me imagino, entusiasmados por esta información. En los horarios, ¿de qué hora, qué hora van a estar aquí presentes? Comenzamos a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. De 9 de la mañana a 1 de la tarde estarán abiertas las puertas del Ejército de Saludación para poder recibir a las personas. Como le digo, vamos a tener diferentes servicios y invitamos a toda nuestra comunidad a Libertad y a poder participar. Correcto. La dirección exacta entonces para todos los que nos están viendo es Adelida España, número 2435. Esta campaña es de gran beneficio para toda la población. Vamos a repetir, medicina general, obstetricia, medicina tradicional, medida de presión arterial, ecografías. Tienen que venir en ayunas, por supuesto, exámenes también de laboratorio como descarte de diabetes, descarte de anemia, psicología, asesoría legal, corte de cabello, limpieza facial, manicure, caritas pintadas. Toda esta campaña totalmente gratuita el día de mañana a todos. La comunidad turquillana está invitada aquí a la Avenida España, número 2435, Ejército de Salvación. Aire, me imagino que tú te vas a dar una vuelta el día de mañana para una limpieza facial, ¿verdad? Pues, por supuesto, Alonso, justo miren las dos en el clavo, porque ese servicio lo necesita urgente. Ustedes, cuando usamos tanto maquillaje, las mujeres, pues, necesitamos, ¿no? Obviamente, cuidarla más incluso que cuando uno no usa maquillaje a diario, así que ahí voy a estar Alonso. Tú también, me imagino, ¿no? Porque estás expuesto siempre ahí a la contaminación, todo. Efectivamente, vamos a venir juntos, ya estamos acordando ahí por interno, para venir el día de mañana a esta campaña gratuita que es difundida por el Ejército de Salvación. Cerramos este enlace en vivo, Auri, somos Sol TV, siempre vemos información regional. Perfecto, Alonso, muchísimas gracias por este enlace. Ya lo saben, amigos, están invitados, ¿no?, a esta campaña, pues, para que puedan asistir y disfrutar de los diversos servicios que están ofreciendo. Ofreciendo.